La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Acepta, oh Señor, el incienso que ofrecemos para el perdón de nuestros pecados Y concede tu gracia a los que se alejaron de la casa paterna Para que vuelvan a ella y encuentren ahí la misericordia y el perdón Y a nosotros, tus débiles hijos, concedemos la fuerza y el malo que permanece siempre contigo Ahora con los inútil Y a nosotros, tus débiles hijos, concedemos la fuerza y el perdón de nuestros pecados ¿Qué tal elroc álomo? ¿Qué tal el sufro? ¿Qué tal elcienso que ofrecemos para el perdón? Oh Dios santo importante, santificanos las mentes y purificanos las conciencias Dice alabar claramente y escuchar tus santas escrituras Dice alegría por vos y amén El regreso del hijo que volvió a su padre Fue un gozo tan grande que lo cubre de besos Contra ti y los llenos, su pecado fue el padre Y por eso te quiero que perdones mis faltas Oh Señor, acercaste mi gracia de la santidad Hoy acercas, descanse, escuchamos de vos Del libro del exodo Dígnate a bendicir tu padre En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed Fue a protestar contra Moisés Diciéndole, no has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed A nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado Moisés clamó Y le dijo ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me aprenda A pedre Respondió el Señor a Moisés Preséntate al pueblo Llevando contigo a uno de los ancianos de Israel Toma en tu mano el callado con que golpeaste a mí el hilo Y vete Yo estaré ante ti sobre la peña en Jorel Golpea la peña y saldrá de ella agua para que el pueblo beba Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel Y puso por nuestros aquel lugar Masa y Meriva Por la rebelión de los hijos de Israel Y porque habían tentado al Señor diciendo Esta no es esta del Señor en medio de nosotros Gracias a Dios por siempre Gloria a Dios Dios ha decidido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo De la carta del abuso de San Pablo a los romanos Dígna de agradecer por favor Hermanos Ya que hemos sido justificados por la fe Mantengamos en paz con Dios Como en mediación de nuestro Señor Jesucristo Por el que hemos obtenido con la fe Entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontramos Por él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios La esperanza no defraura porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado En efecto cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un gusto Aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena Y la prueba que Dios nos daba está en Cristo Murió por nosotros cuando aún éramos pecadores Gloria a Dios por siempre Gloria a Dios por siempre Vamos a ser el rey Vamos a ser el rey Vamos a ser el rey A la patria celestial Súbanse, minitos Es un rey muy especial Es el rey de Evangelio Vamos, niños, a dormir Vamos, niños, te invitamos Sube a nuestro rey No importa de dónde tú vengas, tu raza ni cuándo lo dejás Si en tu corazón tienes amistad, dame la mano y mi hermano serás Dámela, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dámela, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dámela, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Aleluya, Aleluya Me levantaré y le iré a mi Padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Aleluya Ofrezcamos este incienso ante la buena nueva de nuestro Salvador Que anunciaría nuestras almas implorando al Señor de piedad La paz esté con ustedes y con tu Espíritu Escuchemos el Evangelio de vida y salvación y un seguro salvaje Estén en silencio oyentes porque el Santo Evangelio se les va a anunciar Escuchen y glorifiquen y les gracias al verbo de Dios viviente Decía el Evangelista Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida La samaritana le contestó ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo Si conocieras el don de Dios y tienes el que te pide de beber Tú le pedirías a él y él te daría agua viva La mujer le respondió Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? ¿Qué nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó El que beba de esta agua vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré Nunca más tendrá sed El agua que yo le daré se convertirá dentro de él En un mandantial capaz de dar vida eterna La mujer le dijo Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed Y tenga que venir hasta aquí a sacarla Él le dijo Ve a llamar a tu marido y vuelve La mujer le contestó No tengo marido Jesús le dijo Tienes razón en decir eso No tengo marido Has tenido cinco y él ahora no es tu marido En eso has dicho la verdad La mujer le dijo Señor, ya veo que eres profeta Nuestros padres dieron culto en este monte Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén Jesús le dijo Créeme mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora y ya está aquí Y que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en Espíritu y en verdad Porque así como el Padre Como el Padre quiere que se le dé culto Dios es Espíritu Y los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad La mujer le dijo Ya sé que va a venir el Mesías Es decir, Cristo Cuando venga, Él nos dará razón de todo Jesús le dijo Yo soy Soy yo el que habla contigo En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron De que estuviera conversando con una mujer Sin embargo, ninguno le dijo ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro Se fue al huevo y comenzó a decir a la gente Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho No será este el Mesías Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Él estaba Mientras tanto, sus discípulos le insistían Maestro, come Él les dijo Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen Los discípulos comentaban entre sí ¿Le habrán caído alguien? ¿Alguien de comer? Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió Y llevar a término su obra ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo Levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega Ya el cegador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna De este modo se alegran por igual el sembrador y el cegador Aquí se cumple el dicho Uno es el que siembra y otro el que cosecha Yo los envié a cosechar porque no habían trabajado Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer Me dijo todo lo que he hecho Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba Le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días Muchos más creyeron en él al oír su palabra Y decían a la mujer Ya no creemos por lo que tú nos has contado Pues nosotros mismos lo hemos oído Y sabemos que eres el salvador del mundo Amén Esta es la verdad Y hay bendiciones a que su grito Por dar con su palabra de vida Sentados un breve momento por favor Niños vamos a hacer un espacio al centro Porque vamos a dar un piso a nuestros pequeños que están aquí Vamos a hacer un espacio al centro Más, más Y vamos a llamar a los que se van a bautizar con sus papás y padrinos Camila Hidalgo Centeno Samantha Luna Herrera Sue Blanco Herrera Abril Itzel Colombeza Romero Vamos a hacer nuestra letranía de los santos A cada nombre de santos respondemos todos Ruega por nosotros Santa María Madre de Dios San Juan Bautista San José San Pablo San Pedro y San Pablo Todos los santos y santas de Dios Dios Todopoderoso y eterno Que me hace tiempo al mundo Para que nos librara del dominio de Satanás El espíritu del mal Y una vez arrancados de las tinieblas Nos llevará el reino admirable de tu luz Te pedimos que en estos niños libres ya del pecado original Habite el Espíritu Santo Y sean así dentro de tu majestad Con Jesucristo nuestro Señor Vamos a despejarles un poco el pecho por favor Vamos a dar la bendición con el nombre de Satanás Para que nos fortalezca el pecho de nuestro Salvador Nos sigo con este de salvación En el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro Que vive y reina por los hijos de los hijos Amén Queridos papás y padrinos En el sacramento del bautismo El amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo La vida de estas pequeñas que ustedes han presentado en la iglesia Procuren educarlas de tal modo en la fe Que esa vida divina se vea preservada en el pecado Pueda desarrollarse en ella de día en día Así pues vamos a hacer todos nuestra renuncia y profesión de fe Yo les pregunto a todos ¿Renuncian ustedes a Satanás? Renuncian a todas sus obras Renuncian a todas sus seducciones Creen en Dios Padre, Dios poderoso, Creador del cielo y de la tierra Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro Que nació de María Virgen, padeció, fue secultada Resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de los muertos y la vida eterna Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia Que orgullamos de profesar en Jesucristo en el Señor Amén ¿Quieren que estas pequeñas papás y padrinos Sean batizadas en esta fe de la iglesia Que juntos acabamos de profesar? Vamos a empezar De este lado La va a cargar la madrina o el padrino Y la vamos a poner boca arriba Me presta la cochila Camila Yo te bautizo en el nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Abre Que la poder se canta Vamos con Samanta Samanta Yo te bautizo en el nombre del Padre El Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Está seca? No le pongamos un demón Vamos a darle la canción Soy 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 Yo te bautizo Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Puedes Vamos a darles ahora La bendición con el Santo Cris Amén Dios Todo-Moderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que las ha librado del pecado Y les ha dado la vida nueva Por el agua Y el Espíritu Santo Las unja con el trisma De la salvación Para que sean incorporadas A su pueblo de sacerdotes De profetas Y de reyes Amén Ahora sí les pueden poner Los ponemos Camila Samanta Y Zoe Han sido transformadas En unas nuevas criaturas Y se han revestido de Cristo Que estas vestiduras blancas Sean para ellas El símbolo De su gran dignidad De cristianas Con la ayuda Y consejos De su familia Concierne las enganchas Hasta la vida eterna Amén Uno de los padrinos Va a encender la veladora Por favor Desde el árbol Y chicos Gracias La van a tomar Papás Padrinos Por favor Yo no sé No sé Toman papás y padrinos, reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estas pequeñas que han sido iluminadas por Cristo caminen siempre con hijas de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Las pueden apagar. El Señor Jesús que hizo oír a los hordos y hablar a los hordos, le conceda tu tiempo y profesar su palabra para que le de Dios Padre. Amén. 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 Muy bien, estas tres pequeñas han recibido el sacramento del bautismo. Podemos pasar a sus lugares, continuamos con nuestra celebración y al final les damos el aplauso. Chicos, pueden regresar ustedes también a sus lugares. Nos ponemos de pie. Amén. 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 llave en turbón en la cantada aleluya yo soy el mar que el cielo ha bajado descendiendo para dar la vida Dios me mandó y María desciende a tuyo en su buen vientre como fértil tierra a un grado bueno hoy me llevan a la tan solente de aleluya en la herida Señor Dios unipotente que aceptaste los sacrificios de nuestros antepasados aceptar a las ofrendas que te presentan tus hijos tuyos como ofrendas de su amor por tu santo nombre derrama sobre ellos tus bendiciones espirituales y dar esa calma de estas ofrendas etímeras la vida eterna y la posesión de tu reino amén gracias 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 podemos tomar así al celebrar la memoria a celebrar la memoria de nuestro Señor Jesucristo Dios y Salvador nuestro y de su plan de salvación por nosotros y al hacer estas ofrendas aquí presentes recordamos a todos los que han complacido al Señor desde Adán hasta hoy especialmente a la Virgen María Madre de Dios a San Manón a San Juan Manón a San Charles a Santa Barca acuérdate Señor de nuestros padres hermanos y hermanas hijos y difuntos hijos de la Santa Iglesia en particular de aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio pedimos por nuestras recién bautizadas Camila Samantha Recordamos también a Eduardo Serrano y sus cuadrillizos y pedimos por nuestros hermanos de juntos Barbarina Greggis Manuela Onelas Graciela Blanca Montes Acuérdate también Señor de todos los que comparten hoy con nosotros esta Eucaristía Amén Aleluya Aleluya recordamos a la Madre del Señor a los sacerdotes y apóstoles a los santos hijos de la Iglesia que desde siempre por los hijos hasta en fin Aleluya recordamos a la Madre del Señor a los sacerdotes y a los padres a los santos hijos de la Iglesia que desde siempre por los hijos hasta en fin los sacerdotes y a los santos hijos de la Iglesia que desde siempre por los hijos a los santos hijos de la Iglesia Amén Que el Espíritu Santo ahora y producirlo Paz a ti, oh Alcalde Dios Paz a los santos y misterios colocados en ti Paz a ustedes, ministros del Espíritu Santo Que hablamos de la paz de su prójimo Con el amor y la carne agradará al Señor Todos vamos a darnos la paz Y necesidad de tomarnos las manos desde nuestros lugares Bienaventura Los que la van a dar Los que la van a dar por la paz Por la paz Por la paz, por la paz, por la paz, por la protección Por la verdadera y tu compasión divina Que estén siempre con nosotros y entre nosotros Y entre nosotros y entre nuestra vida Para que le veamos la gloria y la acción de la esencia Y ahora en tuyo Los que la van a dar por la paz, por la paz, por la paz, por la paz, por la paz Amén. 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 Para la remisión de los pecados, la salud del alma y del cuerpo y para la paz de la conciencia. Y te querimos lo de tu pueblo que es en mierda, antes bien que todos vivamos con santidad, según tu Espíritu. Si te le dejo la gloria ahora en un posible. Pueden tomar asiento, por favor. Todos contestamos, ir y el eiso. Ir y el eiso. Señor Jesús, te pedimos por nuestros pastores, por el Papa Francisco, por nuestra patriarca, por nuestro bispo Giorgio, y por el Padre Mario y el Padre Jonathan. Para que usen el poder que les compartió Jesús para que nos encuentre el mal. A fuerza del bien, oremos. Ir y el eiso. Virgen de Guadalupe, intercede por nuestra nación para que podamos hacer paz y unidad en el trabajo, oremos. Ir y el eiso. Virgen María, te pedimos un beso con tu mano, mando a nuestra querida ciudad de Puebla, y vuelva a ella la seguridad, la tranquilidad y la amonía, oremos. Ir y el eiso. Querido Jesús, queremos pedir que devuelvas la luz a todos nuestros hermanos contagiados por el coronavirus. No permitas que este mal sea creciente, oremos. Ir y el eiso. Señor Jesucristo, que hiciste un día cerca de un niño. Protege a todos los niños del mundo y no permitas que nadie te den el corazón, oremos. Ir y el eiso. Padre bueno, te pedimos, todos los aquí presentes, nos des la fuerza necesaria para que este periodo de cuaresma, realicemos el verdadero ayuno que tú quieres, oremos. Ir y el eiso. Señor, te pedimos que perunes a nuestros difuntos y les permita vivir contigo en el cielo. Concederles de descanso, oremos. Dales en el santo, oh Dios, a los fieles difuntos. Que a nosotros perdonan nuestros pecados que hemos cometido consciente o inconscientemente. Perdónanos, oh Dios, y asuelve nuestros pecados y los derechos. Y así será unificado de nosotros en todas las cosas tu santo nombre, junto al nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu vivo y santo, ahora y por todos los siglos. Como era y es ahora y es ahora y es ahora y es para siempre. Amén. Gloria, 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 gloria a Jesús el Señor. Dios, Señor, al nombre de Dios. Al nombre sobre todo, nombre Al nombre sobre todo, nombre Oh misericordiosas y señoras que seamos dignos y humildes servidores de orar con pureza y santidad diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Reina a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Oh señor amante de la humanidad, no nos abandones para jugar en la tentación Mantenme y líbranos de maldientes fuerzas, tuyo es el reino de ti Mantenme y líbranos de maldientes fuerzas, tuyo es el reino de ti Amén Amén Nace de la santísima dividad, unión ser de mi consustancial Estén con todos ustedes, hermanos míos, por siempre Amén Amén Y decimos Amén 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 Yo soy el Padre vida, el que viene a mí no tendrá ser, el que viene a mí no tendrá ser, nadie viene a mí. Si mi Padre no lo llama, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Y el que viene a mí no tendrá ser, nadie viene a mí no tendrá ser, nadie viene a mí no tendrá ser. El pan que yo les daré, es mi cuerpo vida del mundo, el que coma de mi carne, entra a vida eterna, entra a vida eterna. Yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré en mi vida, yo resucitaré, yo resucitaré. Yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré. 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 Yo resucitaré. Yo resucitaré, yo resucitaré. Yo resucitaré, yo resucitaré. Yo resucitaré, yo resucitaré. Yo resucitaré, yo resucitaré. Nos ponemos de pie. Una y otra vez, Señor, le confesamos y elevamos nuestras alabanzas por tu cuerpo que nos dice a comer y por tu sangre a beber, o amante de la humanidad, en piedad de Dios. Todos ten piedad en nosotros, Señor, o clemente, o misericordioso, o amante de la humanidad, ten piedad en los ojos. Sentados, abrazamos todos sus ojos. Con mi cuerpo, que el fuego no me coma, mis ojos no tocar, que vean tu luz. Nunca estuve lejos de ti, oh Dios, no me dejes fuera del cielo. No me coloques a tu izquierda, mas ponme a tu derecha para cantar tu gloria. Me tomé, oh Hijo de Dios, como mi biático para el camino. Tendré hambre y disfrace de mi amigo, oh Salvador de los hombres. Que se apague todo en mí cuando aparezcan el Salvador. Que tu cuerpo y tu sangre ante el bautismo sea el puente para llegar al cielo. Los seminaristas del Seminario Palacruciano de Puebla nos están acompañando hoy. Hoy es el día del seminario. Van a empezar a pasar unos sobres para aquellos que busquen con peor para el seminario. Esta coleta se hace una vez al año. Y sirve para el manejo de la suerte, para poder llevar a cabo en el seminario obras. También para la manutención de todos los seminaristas. En un momento les van a entregar los sobres. Y al final de la entrada pueden también entregar los sobres. Y si no, es solo hoy. Hoy se tienen que entregar los sobres. Estén vacíos. O lleven su cooperación. También, a quien quiera ser bien hecho. Puede dar información también en la entrada. También los de la revista. Sembradores de la Palabra están ofreciendo su revista. Pero como ya no tenemos tiempo, los que gusten también en la entrada, adquirir la revista, pueden hacerlo por favor. También, estamos emocionando nuestro retiro del 20 de marzo. Y hasta el día de hoy, no se han suspendido. Se va a llevar a cabo. Y aquí nuestro coordinador va a darle su mensaje. Buenos días. Todos presentamos en la cuaresma. Un momento para escuchar la palabra de Dios. El Papa tiene su retiro cuaresmal. Los obispos, los seminarios. Todos los que somos cristianos y nos preparamos para la fiesta de la Pascua. En la cuaresma deberíamos abrirnos un espacio para escuchar la palabra de Dios. Los tres domingos de cuaresma nos han enseñado que la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida. El primer domingo de cuaresma, cuando Jesús fue tentado en el desierto, venció al tentador con la palabra de Dios. Jesús citaba versículos de la ley y con eso venció al demonio. En el segundo domingo, vimos la transfiguración. El padre dijo, este es mi hijo amado, escúchelo. Y el día de hoy, Jesús se encuentra con una mujer en el pozo de Sicar y le dice, dame de beber, a través de su palabra, ha sanado a la mujer. Entonces, les estamos invitando para este viernes, de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Es muy poco el tiempo, pero nos va a rendir mucho fruto para prepararnos, para celebrar la gran resurrección del Señor. No eche el saco roto esta invitación al retiro. Probablemente después de este domingo, ya empiece el culto a ser más pequeño. Empiecen a limitar los espacios de las celebraciones. Pues venga al retiro, allá afuera estaremos vendiendo los boletos. Tiene una cooperación de 100 pesos. Pregunten y pide informes. Tenga buen día. Nos ponemos de pie. También en la entrada están los jóvenes que irán a la misión en esta Semana Santa. Están haciendo venta de algunas cosas para poder mudar para su viaje a la misión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todo-Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en el que se debe la gloria para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Se pasen todos un feliz domingo. Le damos un aplauso a nuestra hija de Guadalajara. Gracias.